hola qué tal familia bueno hoy vamos a hacer un vídeo diferente vamos a dar unos detalles a la familia que de verdad lo necesiten y lo vamos a hacer en colaboración con esta supertienda azul con nuestro amigo y hermano eduardo así que acompáñenos buenas 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 mi hermano hermano querido dios te bendiga estamos listos listos y 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 ¡Gracias! 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 ¡No! ¡Ahora sí, ve! ¡Ahora sí! Bueno, vamos a hacerlo Vamos a entregarle las compras A ver No se dio cuenta, ahora si vamos a darle el detalle a nuestro amigo Bueno, cual es la vaina Yo lo que necesitaba para mañana y me cayó como del cielo Bueno, lo voy a asegurar porque me voy a hacer a la cuya cuando venga Y me voy a hacer a la cuya cuando venga Que sigan con la misma joda para que ven Que lo voy a casar para quitar los altaneritos ¿Cuál es la vaina? Ajá, caramba, gracias a Dios Gracias a Dios mío ¿Quién será esto? ¿Quién será el de la vaina? Bueno, gracias a Dios, me cayó como anillo al dedo Así es que, gracias Señor Bueno, yo lo voy a guardar Porque si es mío, lo guardo Si no, que lo vengan a buscar Yo lo voy a guardar Gracias a Dios